NOSOTROS SOMOS LA UN DESAI CARNAL En mi barrio la sangre te salpica Lleno de complejos, todo se complica Quisiera que me vieran como un mal ejemplo Mi morrillo, mis sobrinos y los que van creciendo Tu verdad es mi corta vida Imperdonable es mi jefa, lo sabe y dice No vales más Y yo no encodío en wey rapeando lo que me pasa a mí Quizás por eso fui así No son punchlines, ni viajes de ego Mis primas son reales y debo tomar un vuelo Quiero ver de qué se trata el mundo Ya estoy aburrido de lo mismo Me voy a morir de una cruda Mi pinche cabeza dando vueltas pide ayuda Y ya no quiero ser quién soy, quiero dejarlo todo Pero wey, mi forma de vivir No me sé, otro modo Solo doy el mal ejemplo No soy nada ni nadie No pierdas el tiempo Solo pongo el mal ejemplo Yo mismo te lo estoy diciendo Solo doy el mal ejemplo Mira wey, así está la cosa Yo que soy pobre y de familia numerosa Ocupo una chanza pa' conseguir lo que quiero Y nunca más volver a trabajar de obrero Cómo va el marcador en el juego del dinero Apuesta al ganador, soy yo, Dani Guerrero No me gusta el cero ni a la izquierda Quiero ver la cifra, si se puede Ponle nueves a la verga Un under side perro Lucio, no fit Doer Tu pollo representando Mal ejemplo Yo, yo Solo doy el mal ejemplo No soy nada ni nadie Doctor 2 hace tiempo Esto es la perrote Chivo pa' toda la raza Saludos, parte del Doer Nosotros somos la un del side, carnal